usuarios y consumidores. Esta sigla es Deuco, es Pedro Busetti. Pedro, Pablo Galeano, te saluda. ¿Cómo te va? Gracias por atenderme. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias por llamarnos. No, por favor. Bueno, sabemos que andás ocupado, pero no queríamos dejar de charlar con vos, porque realmente este que estamos hablando es un tema muy preocupante, porque está afectando ya directamente los bolsillos de la gente. Y la pregunta es, uno como usuario en este caso, o consumidor, no sé tampoco dónde encaja, en cuál de las dos figuras, el afiliado de las prepagas, o quien es cliente de las prepagas, qué derechos tiene, porque si uno ve, por ejemplo, los distintos recursos de amparo, están yendo a parar a una causa colectiva, a un amparo colectivo, entonces eso también hace que las cautelares que se presentan, bueno, dependan un poco de las ganas que la Corte Suprema de Justicia tenga de revertir a diciembre lo que son los costos de las prepagas. ¿En dónde estamos parados, Pedro? Bueno, en primer lugar, señalar cuál es la causa de lo que hoy están padeciendo más de 5 millones de afiliados a las empresas en la hicienda prepaga, no solamente siendo afectados en el aspecto económico, por el aumento de las prepagas que ya supera el 150% en cuatro meses, sino también en sus derechos a la salud, que hoy están perdiendo, en algunos casos totalmente cuando el afiliado deja de pagar la cuota y la empresa lo elimina del padrón, sino también con aquellos servicios que hoy se le han cortado porque no ha pagado la totalidad de la cuota, porque no ha pagado la cuota. Y el origen tiene que ver con el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del año 2023, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, por el cual el gobierno elimina dos artículos de la ley de marco regulatorio de la medicina prepaga que son fundamentales. El primero tiene que ver con los contratos, que la superintendencia era quien controlaba la redacción y la formulación de los contratos, y en segundo lugar, elimina la cláusula que obligaba a las empresas, toda vez que querían pedir un aumento del valor de las cuotas, de ser autorizados por la superintendencia de servicios de salud. A partir de allí, las grandes ocho empresas se ponen de acuerdo en una evidente maniobra de cartelización y deciden unilateralmente que va a haber aumentos en enero, febrero, marzo, abril, y que a partir de mayo va a haber una actualización mensual de acuerdo al índice de precios al consumidor. Esto ha generado que las cuotas aumenten entre 150 y 200%, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios que millones de afiliados vienen manteniendo desde hace muchísimos años. Nosotros hemos tenido contacto con grupos de afiliados que tienen entre 25 y 40 años de afiliación a una empresa y que hoy no han podido pagar la cuota, pierden el servicio, etc. En el medio de esto, en el día de ayer, el ministro de Economía manifiesta públicamente que a las empresas de medicina prepaga se les fue la mano. Mientras tanto, días anteriores, el presidente, haciendo mención a los aumentos de precios, en general decía, las prepagas aumentaron por única vez. Entonces, tenemos un presidente que dice que las prepagas aumentaron por única vez, el ministro de Economía que dice que se les fue la mano, y un gobierno que no toma ninguna decisión para resolver el problema sanitario y económico de millones de familias argentinas que hoy tienen en riesgo su salud, su situación psíquica, psicológica. Estos ancianos que tienen esta cantidad de años de afiliación están padeciendo situaciones de un estrés insoportable para la edad que tienen, porque está en juego su salud. Y parece que ni el presidente ni el ministro de Economía tienen en cuenta esta situación, siendo que el universo de afiliados es de varios millones de afiliados en todo el país. Claro, Pedro, lo que te pregunto también es lo siguiente, en función de esta angustia de quien te está escuchando y que conoce un poco el panorama y entiende, porque es un tema muy comentado, los orígenes de todo este tema. De hecho, muchos de los rechazos que tienen que ver con el TNU han argumentado un poco lo que vos estás diciendo, también para otras áreas. Pero bueno, en la práctica vos tenés estos aumentos, podés ser un jubilado, te presentás en el gobierno hablando también de la inconstitucionalidad de este TNU, con toda una biblioteca a tus espaldas que te avala, y la justicia dice, bueno, que lo termine decidiendo como son tantos los que se presentaron, armamos un amparo colectivo que reúne a todos casos bastante similares, y qué decía la Corte Suprema de Justicia. Y mientras tanto, tenemos situaciones de gente que no puede pagar la prepaga, y que vos decís que quedas fuera, o que pagas una parte, esto también se da, ¿y qué hace esa gente? Pablo, a ver, ¿cuál es la solución? En primer lugar, la anulación del TNU 70 del 2023. El Senado de la Nación ya se despidió, falta que la Cámara de Diputados, presionada, los diputados presionados por sus gobernadores, presionados por las empresas, están dilatando la definición del Congreso respecto al TNU. ¿Qué debiera haber pasado? Que el Congreso hubiera anulado el TNU, y el problema de los afiliados de las empresas de medicina prepaga estaba resuelto. Por otra parte, las asociaciones de consumidores, hemos presentado amparos colectivos, teniendo en cuenta lo que vos señalabas, la necesidad de que el afiliado, que no puede pagar un amparo individual, tenga defensa en un amparo colectivo. ¿Qué pasó con la justicia? Bueno, la justicia está durmiendo. No ha habido ningún fallo en ningún juicio colectivo que haya tenido una resolución. Solamente algunos juzgados, como el juzgado de San Martín, y ahí tenemos que destacar la labor de la jueza Martina Fons, que ha hecho lugar a un amparo individual, que ahora se ha transformado en colectivo para los afiliados a la empresa Hospital Italiano Sociedad Anónima. Entonces, ¿cuál es la única alternativa? Aquel usuario que tiene algún ingreso todavía, poner un abogado para hacer un amparo individual. Ahora, como decíamos recién, en el juzgado de San Martín han salido todos favorables. No pasa lo mismo en todos los juzgados. No todos los jueces están decididos a defender los derechos de los consumidores. Entonces, estamos en una situación donde hay millones de argentinos que tienen que pagar aumentos de más del 200%, no los pueden pagar, corre riesgo o han perdido su prestación, y hoy tienen que decidirse a ver cómo siguen atendiendo su salud. Mientras tanto, los jueces no resuelven, el gobierno dice, afirma cosas contradictorias, pero que tampoco resuelven la cuestión, y los amparos colectivos esperan la resolución de esos jueces que hasta ahora no han dicho una palabra. No, no, por eso, es tremendo no encontrar en ninguno de los sectores ni de la política, en el caso del Poder Legislativo, menos del Ejecutivo, que fue el promotor de toda esta historia, ni en el Judicial, una defensa justamente de los ciudadanos, cuando se supone que esos tres poderes están justamente para, en todo caso, trabajando para nosotros, para el bienestar general. Es muy paradójico lo que está pasando. Bueno, Pedro, te agradezco mucho este contacto, vamos a seguir de cerca el tema, te invito a que cuando tengas alguna novedad con respecto a los amparos colectivos que ustedes han presentado, en este caso como lo que contaste. Pablo, me parece importante que cuando vos lo decidas podamos tratar el aumento de las tarifas de gas que se ha producido en esta semana también. Y otro tema muy importante es que el Gobierno Nacional dispuso el cierre de las 28 filiales del Ente Nacional de Comunicaciones que estaban diseminadas en todo el país. Digo, hay un atropello a los derechos de los consumidores por parte de este gobierno que es inédito, por lo menos de lo que yo como persona ya adulto mayor tengo memoria. Nunca ha sido un atropello tan grande a los derechos de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos, por supuesto, como se ha producido con este gobierno del presidente Milay. Pedro, te hago una consulta solamente a título informativo. ¿Qué es lo que pasó en el ENACOM? Cierre de distintas sucursales y qué es lo que implica en materia de avasallamiento de derechos, en este caso, de los usuarios de los servicios de comunicación. Bueno, el ENACOM tiene 28 filiales en todo el país. Todas las provincias tienen una filial y en el caso de Provincia de Buenos Aires hay varias filiales dentro de la provincia. Han cerrado, mano militar, las 28 filiales. Con lo cual, la atención a los usuarios, el control de la actividad de las empresas de telefonía que aumentan las tarifas todos los meses entre un 15 y un 20%, hoy no tiene ningún tipo de control. Cuando nosotros recurrimos a las autoridades del ENACOM que están en la calle Perú 103, nos dicen que no saben qué va a pasar. Por lo tanto, tenemos un gobierno que cierra todas las delegaciones y que no presta ninguna atención a los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones. Y por lo tanto, estas empresas, al igual que han hecho las empresas de medicina prepaga, se ponen de acuerdo para aumentar entre el 15, el 20, el 25% en forma mensual. Con lo cual, hoy, para mucha gente se hace insoportable pagar el abono, seguir manteniendo un servicio que hoy es declarado esencial. No es que la telefonía móvil o la televisión portable o internet son servicios usuarios. Hoy son derechos humanos. Así son considerados por Argentina al firmar los tratados internacionales. Pero el gobierno nacional, a través de esta medida, los avasalla permanentemente. Claramente. Bueno, sí, es muy importante. No solo hablamos de la telefonía, sino que hablamos, como bien decías vos, de internet, de todo lo que tiene que ver con las plataformas digitales. Es más, uno puede hacer algunos recortes, pero sí termina siendo muy limitado. Y hoy por hoy es donde se está planteando también cambios en la educación, que tienen que ver con la virtualidad, que tanto ayuda a quienes no pueden trasladarse por cuestiones de trabajo, de distancia o personales, a los centros universitarios o de capacitación, que es una herramienta indispensable. Por eso ha sido declarado, entre otras cosas, servicio esencial, un derecho humano que está siendo avasajeado por este tema tarifario. Me parece interesante que lo retomemos el tema y lo delgás también. Te voy a dejar en contacto con la producción para que en la semana arreglemos una charla, Pedro, y si andás por Capital, te venís a la radio y charlamos en vivo en el programa. Pablo, un abrazo. Un abrazo grande. Gracias.